¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Dios, esto es de locos. Máscara tradicional, ¿no?, de un demonio que representa a una mujer enfurecida. Hay restos de pintura blanca por dentro. ¡No! ¡Maldita sea! 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 Un momento. ¿Sam? Tendrán que seguir el camino. Hay que subir bastante. ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. Lara, lo has conseguido. ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la reina del sol. Sí, Gímico. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años, la reina Gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. Pero, ¿qué pasa? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Arrgh! ¡No! ¡Navi! ¡No! ¡Aquí! ¡Rañas! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo a Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no he estado. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Rob? Vale, dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rob y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy. Yo voy con ella. No, no, voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Rob, vamos a buscar a Sammy, al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré... ¿Qué hay más adelante? Vale. No está mal. No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Oh, Dios mío. ¡Clara! ¡He encontrado algo aquí arriba! No me gusta nada como suena eso. ¡Solo sube por la colina! ¡Busca la puerta grande! ¡Busca la puerta grande! ¿Otro santuario? ¿A quién rinden culto? ¡Busca la puerta grande! Whitman es un poco teatrero. No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos. ¡Busca la puerta grande! Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. ¡Busca la puerta grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!